En Chiapas inició la notificación a dueños de plazas comerciales, ya que en la tercera semana de mayo, toda aquella persona que acuda a realizar, comprar o hacer uso de algún servicio, no estará obligado a pagar una cuota por el uso de estacionamiento. En el caso de Tuxer, que es donde vivimos, el alcalde me dijo que me iba a pasar las notificaciones correspondientes para que nosotros seamos testigos de que ya se les empezó a notificar algunos establecimientos y bueno, pues ya era el proceso jurídico que corresponda a que tengamos esta ley como una realidad para todos los tuxlecos y chiapanecos que vengan a Tuxla. Esto contribuye a la economía de las familias chiapanecas y los prestadores de este servicio están conscientes de ello. Algunos están contentos pues, porque no se va a pagar, además aquí no se paga, aquí es voluntario lo que quiera andar. Les cuidan su coche. Sí, llevamos sus vehículos, pues más bien. Llega mucho, muchos carros. ¿Como cuántos? Ya llegan unos miles de carros. ¿Por hora o por día? Por día. El artículo tercero transitorio de la Ley Estatal de Desarrollo Urbano Reformado establece que los 122 ayuntamientos de Chiapas, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor, deberán realizar las modificaciones pertinentes a su bando de policía y gobierno, así como al reglamento de construcción municipal. Está muy bien, es que ya no vamos a pagar los estacionamientos. Nos ayuda para la economía, ¿verdad? Y este, está perfecto. Me parece excelente, sí, porque son unos cobros muy excesivos. ¿Cuánto pagabas en promedio? 30 pesos, 15, 20 pesos. ¿Y aparte consumías? Sí, claro, pues es un dinero extra, ¿no?, que realmente pues no tienes contemplado gastar. En la lente, Christopher Canter, Tamara Longines, 10 Noticias.